Amigos, 11.48 minutos de la mañana que es la información importante. Seguimos hablando de este tema del Partido Socialista Unido de Venezuela. Así que vamos con nuestra compañera en directo, Melanie Castillo, que nos dio la información que ofrecernos a esta hora. Melanie, estamos contigo. Adelante, muy buenos días. Melanie, estamos contigo. Adelante, muy bueno. Muy buenos días. Agradecemos por el contacto informativo. A esta hora inicia la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela. De inmediato, escuchemos palabras del primer vicepresidente, Diosdado Cabello, junto a la Dirección Nacional del PSUV. Muy buenos días. Buenos días a todas y a todos. Saludamos a toda Venezuela desde aquí, desde la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela y de la JPSUV. Enviamos nuestro abrazo a los venezolanos, a las venezolanas, que en cualquier lugar de esta patria nos están escuchando. Y les enviamos, además, a los compañeros y compañeras electos, jefes de calle, jefas de calle de los equipos, nuestra felicitación a cada uno, a cada una de ustedes. Y como debe ser, ya con trabajo, con trabajo encomendado, pues, trabajo encomendado, esta comparecencia aquí entre los medios tiene como finalidad informar, un poco más al detalle de la actividad que nos corresponde ahora este fin de semana. Una actividad que tiene como objeto principal seguir avanzando en todo lo que es la renovación de nuestro partido. Ya estuvimos en la actividad de las calles, jefaturas y equipos de calle. Y luego de ese éxito extraordinario, esa jornada, bueno, pletórica de participación de nuestra gente, vamos ahora al escalón superior, que es las comunidades. Quiero también hacer un pequeño balance hasta ahora de cómo va esto de las calles. Cubiertos los 24 estados, cubiertos todos los municipios. Tenemos nosotros hasta ahora, de las 267.706 calles estimadas, tenemos 261.538 calles reportadas con su jefe, jefa y con su equipo. Un 98% de todo el territorio nacional en lo que respecta a las calles. Fíjense en lo siguiente, esto hay que de alguna manera insistir, insistir. ¿Qué significa que 261.538 calles se hayan reunido en asambleas populares? Las fotografías, los videos, los sitios donde la gente se reunió, cualquier sitio era bueno. Desde una escalera en un barrio aquí en Caracas, hasta un poste de luz allá en la sabana de Huarico. En un barrio, debajo de un árbol, en una cancha, al lado de la iglesia, al lado de un paredón, en la casa de la señora Juana, en la casa del compañero Pedro. Cualquier lugar, cualquier lugar fue bueno para nuestra gente. 261.538 calles. Esto es la presencia del Partido Socialista Unido de Venezuela en esa calle. Con un equipo de trabajo, un equipo de trabajo que acompañará solidariamente todo el trabajo que hace el gobierno nacional con el 1x10, con acá la agenda concreta de acciones, con el mapa de soluciones y ahora con las bricomiles. Un equipo para acompañar, como dijo nuestro presidente, para que el partido, el PSUBE, sea el partido de gobierno, el partido para gobernar nuestra patria. Un gran ejercicio en Santa Paz. No tenemos reportes a estas alturas de ninguna naturaleza de algún hecho que pueda empañar esta hermosa actividad. En algunos lugares ha habido necesidad de una intervención de los equipos promotores, solo para señalar cosas puntuales. Cosas puntuales, resueltos y se ha seguido avanzando. La derecha intenta hacer una reunión nacional y terminan peleando. Nosotros vamos a las calles de cualquier comunidad de nuestra patria y la gente termina abrazado fraternamente, como hermanos, como hermanas, compañeros y compañeras de lucha. El promedio de asistencia, echen número ahí, señores, que les gusta echar número, el promedio de asistencia, estimado, está alrededor de 20 personas. 20 personas, es un poquito más. Es un poquito más, pero pensemos y pongámoslo 20 personas. Quien quiera multiplicar 261.000 por 538, multiplíquelo por 20 de asistencia y le dirá más o menos cuántas personas, compañeros y compañeras, se movilizaron el pasado fin de semana en toda Venezuela. Extraordinaria jornada de democracia revolucionaria. Estoy seguro que el comandante Chávez, desde donde esté, observa este proceso y debe sentirse orgulloso del partido que él creó, del Partido Socialista Unido de Venezuela, capaz de darle al pueblo la posibilidad, a nuestro pueblo, la posibilidad de ellos mismos designar quiénes serán sus voceros, quiénes estarán al frente de los equipos de dirección en las calles. Ahora vamos a las comunidades. Y quiero dar algunos temas importantes, puntos importantes que debemos cumplir hoy día esta rueda de prensa. Mañana jueves, mañana jueves, en todo el territorio nacional, en las 46.949 comunidades que tenemos nosotros marcadas, debe haber en cada una de ellas asambleas populares, asambleas que deben ser convocadas, por quienes, por los propulsores y propulsoras de las calles electos para este proceso de las calles. Repetimos, cada comunidad tiene alrededor de unas 6 calles, 6, poquito más quizás, poquito menos, cada comunidad. Entonces deberían estar participando 6, 5, 7 propulsores, más, más, digo los convocantes, más todos los equipos de dirección de calle que fueron electos la semana pasada. Cada, cada, si hablamos de eso, estamos hablando de 6 equipos, pensemos en un número, un solo número, 6 equipos por comunidad, 4 personas, estamos hablando de 24 personas que fueron recién electas, más los 6 propulsores. Entonces, eso da un total de 30 personas que van a convocar esa actividad y van a dirigir esa reunión, esa asamblea, para tomar algunas decisiones. ¿Cuál decisión es la más importante a tomar? El lugar de donde se va a hacer la asamblea el día sábado. Otra decisión importante que se debe tomar allí es cuál de los propulsores será el que va a transmitir la información al centro de cómputos. Entre los 6 electos eligen un propulsor. El día, sí, el día viernes tenemos nosotros, una vez que fue definido, el jueves, toda la asamblea, allí quién va a estar al frente, el lugar donde va a ser la asamblea. El día viernes debe haber una gran movilización interna en todas las comunidades y calles, con papelógrafos, con una agenda comunicacional, informando al lugar. La hora, todos sabemos. ¿Cuál es la hora? La hora, el día es el sábado, 27. La hora es las 2 de la tarde. Aquí le vamos a agregar una variante que ha sido solicitada de las distintas evaluaciones que hemos hecho. Antes, para las calles, fue a las 2 de la tarde. Alguna gente se presentó a las 2 y media, ya había terminado el proceso. Entonces, algunos dijeron, bueno, nosotros requerimos más tiempo, además, vamos a pasar de la calle a la comunidad, mucho más gente que va a estar presente en un solo sitio. Entonces, hemos determinado que el proceso arranca a las 2 de la tarde, 2 de la tarde, sábado a las 2 de la tarde. La primera hora, es decir, de 2 a 3, es la fase de postulaciones. En ese laxo, de esa hora, se postulan, todos los que quieran postularse a la dirección, a la jefatura, aspirar a ser jefes o jefas de la comunidad. Y al menos, al menos, esa asamblea debe durar 3 horas, es decir, de 2 a 5 de la tarde. Decimos al menos, porque si hay gente que todavía está allí para votar, tiene que seguir la asamblea. Llegó alguien a las 4 de la tarde, esta vez puede votar sin ningún tipo de problema, porque estamos dando un laxo entre 2 y 5 de la tarde, 3 horas. La primera hora, para la inscripción, para el registro de aquellos que aspiran a estar en la jefatura de las comunidades. La postulación, correcto. La postulación de los compañeros y las compañeras que vayan a estar allí. ¿Qué nos permite esto? Bueno, ampliamos la base, el tiempo, permitimos, al ser una sola asamblea en la comunidad, permitimos que todos los que estén allí puedan participar, y si alguien llegó tarde, también lo puede hacer. Al menos, hasta las 5 de la tarde. A partir de que se cierre la jornada, ya comienza la transmisión de la información a los centros de cómputo que tenemos en los municipios, y luego al CC200. Esa actividad del día viernes es sumamente importante. Nosotros le hemos pedido a todas las comunidades, como instrucción, hemos dado como instrucción, así como nosotros hicimos para la elección de la calle, un papelógrafo, los lugares, qué sé yo, ahora estamos pidiendo una pancarta, como muestra, pues, que ahí se hizo, en esa comunidad, una pancarta, una pancarta bonita, alusiva a este hermoso acto que estamos haciendo nosotros. Cuando vayamos a las VCH, fíjense cómo vamos en el tema comunicacional de propaganda, cuando vayamos a las VCH, cerca del centro de votación, donde está ubicada la VCH, debemos tener un mural, un mural popular, hecho por nuestro pueblo, hecho por nuestra gente, en ese sitio. Por la creatividad que vimos nosotros en la primera fase de las calles, no sólo creo que va a haber una pancarta, sino que va a haber muchas pancartas en esta fase. Pedimos a nuestra gente, máxima... ...definiendo. No hay propaganda personal. Esto es una instrucción. No hay propaganda personal. Me explico. Diosdado Cabello aspira a hacer, a estar en el equipo de la calle. No puedo estar pegando propaganda, vota por Diosdado. La propaganda debe ser invitando al acto de elección. Me explico. Dónde va a ser la asamblea. Invitando. La asamblea se va a realizar el día sábado a las 2 de la tarde en tal lugar. Esa debe ser la propaganda. Esa debe ser las iniciativas fundamentales. Nadie tiene que estar haciéndolo personalmente. Eso se ve feo. Se ve feo, ¿eh? Se ve como ventajismo de algunas personas. Si usted tiene como hacer una pancarta, hágala en nombre del partido. Hágala en nombre del proceso. No va de manera individual. Y que el pueblo siga votando, como lo hizo, o siga participando, como lo hizo en la actividad de las calles. No hay línea. Enfáticamente, lo decimos. Aquí no hay línea de nadie. De nadie. Nadie puede decir, estos son los que queremos en la comunidad. Quien haga eso no está en la línea de lo convocado por esta dirección nacional. Y está cometiendo un acto que no tengo ninguna duda en decir que es contrarrevolucionario. Quien esté tratando de imponer líneas, está actuando en sentido contrario a la revolución. Está asumiendo actitudes contrarrevolucionarias. De grupos que hoy hacen eso y mañana buscan dividir al movimiento popular. Eso hay que pararlo de una vez y terminarlo de una vez y para siempre. Los grupos, el único grupo, es el grupo de Chávez, el grupo de la revolución bolivariana. Vamos a revisar que otra cosa. Bueno, recuerden que el voto para esta fase es exactamente igual. Es un voto universal, directo y secreto, que tiene su escrutinio con la participación de todos los que están allí. Deben llenar el, la respectiva acta para la transmisión, para la transmisión. Nadie puede imponerse o tratar de imponerse. Nosotros nos vamos a enterar si ocurriera algo de eso. Y hemos, estamos todos aquí, contesten en el sentido de tomar las decisiones que haya que tomar para preservar que lo que el pueblo quiera expresar sea no sólo aprobado, sino que sea la decisión de ese pueblo la que se imponga. Es importante que se sepa, que lo sepan, pues, quienes de alguna manera han tenido la intención de usar propaganda individual o imponer pequeños grupos. Yo estoy seguro que la madurez de nuestro pueblo no lo va a impedir, pero guerra avisada no mata a soldados. Y nosotros estamos obligados a decirlo. ¿Qué más nos queda a nosotros aquí de la... Ah, perdón. Ha habido algunas observaciones de alguna gente que dice, no, aquí se presentó alguien de la oposición. Bueno, ¿verdad? Alguien que era de la oposición no debería participar. No, bueno, nosotros tenemos un lema. Nosotros tenemos un lema. Organizar todo, bien organizado. Bien organizado. Unir, que estemos así, entrelazados, unidos. Y que podamos sumar todo lo que podamos sumar. Todo. Nadie debe tenerle temor a eso. Además, cuando alguien de la oposición hace eso, significa que el mensaje de la revolución está llegando más allá de la revolución. Abrámosle la puerta, que se venga. No le tengamos miedo a eso. Démosle la bienvenida. ¿Por qué? Porque en la oposición ellos no pueden hacer eso. En la oposición, no. En la oposición definen quiénes van a ser los jefes desde Caracas por una orden que le dan a Estados Unidos. Aquí no. Aquí es el pueblo quien decide. Y cuando alguien se acerca para ver, que observe y vea. Eso no es verdad. Que llegó un opositor y se va a lanzar en una calle y va a ganar. Eso no es verdad. De hecho, no ocurrió ahorita, pues. ¿Ah? No, pero no es verdad que va a ganar, porque ahí está la... Es una... Una actividad nuestra. Si no son mayorías, en unas elecciones normales menos van a ser mayorías en unas elecciones nuestras. La invitemos, los que vengan. Démosle la bienvenida. Es militante, simpatizante y amigos. Este partido tiene que seguir creciendo. Con una vanguardia sólida, sí. Una vanguardia sólida. Pero que vaya más allá de esa vanguardia. Para seguir construyendo victorias y que la revolución tenga, como decía nuestro compañero Robert, se haga absolutamente irreversible. Es una nueva mayoría que debemos construir. Nos ha llamado en la segunda tarea que nos dio el compañero presidente. Primera, partido de gobierno. Segunda, la construcción de la nueva mayoría. ¿Cómo la construimos? ¿Encerrados en un cuarto? No. Tenemos que ser capaces de abrirnos. Más allá de la militancia. Pensemos nosotros que estamos construyendo el partido para gobernar este país en los próximos 200 años. Y lo construimos con el pueblo de Venezuela. Aquí son bienvenidos. No nos pongamos tampoco nosotros y caigamos en el sectarismo. No hace falta. El sectarismo se lo dejamos a ellos. El odio se lo dejamos a ellos. Si nosotros sabemos, voy a poner un contraejemplo. Cada comunidad sabe quién es. El que es guarimbero, el que hace política de verdad. Y no nos metemos con ellos. Nosotros no andamos persiguiendo a nadie. No nos metemos con nadie. No sé yo. Que van a ver cómo está el proceso. Que vean para que aprendan. Como se hace en un partido revolucionario. Democracia revolucionaria. Como dice un amigo mío que está por ahí. Aquí sí hay democracia. El término de la democracia burguesa se lo quisieron ellos como que solo ahí había democracia. No, ya. Nosotros tenemos nuestro sistema. Sistema transparente, puro. Y más democrático que nosotros, imposible. Es más. Es más. La única garantía de la democracia somos nosotros. De una verdadera democracia somos nosotros. Ellos andan en otra cosa. Entonces la invitación es que avancemos. Avancemos. Después de esta jornada extraordinaria del 27 de agosto, nos toca la siguiente fase. El fin de semana que viene. Que es entrarle a las VCH. VCH. Fíjense cómo vamos avanzando. Y debemos ir, cada vez que demos un pasito, debemos consolidar el paso que estamos dando. Corrigiendo los errores que tengamos que corregir. Nosotros nos reunimos. ¿Cuántas horas hemos debatido esto? Primero, primero, con el reglamento. Para poner el reglamento. El reglamento, por supuesto, en la práctica, tiene sus ajustes. De cómo se va a hacer, del cómo hacerlo. Porque una cosa es lo que está escrito y otra la realidad, pues. Nosotros nos planteamos 270, primero fueron 277 mil calles, algo así. Pero revisando. No, no, vamos a llegar a las 277 mil calles, porque aquí nunca reportaron antes, nunca reportaron. Se disminuyó a 267 mil. ¿Que van a salir más que esas? Yo estoy seguro que sí. Pero nosotros nos fijamos la meta y vamos cumpliendo de acuerdo a nuestra, a nuestro propio programa. A nuestro propio programa. Entonces, lo debatimos, discutimos, evaluamos este proceso. Luego tuvimos una reunión del alto mando político con el compañero presidente Nicolás Maduro, también evaluando desde el alto mando y el buro político lo que ocurrió, cómo se hizo, si se cometieron errores. Por ejemplo, en la primera fase, los propulsores. El presidente hizo una crítica con el tema comunicacional. Que había gente que no tenía, cuando se escogieron los propulsores. Pero lo que hicimos el fin de semana fue, a nivel comunicacional, extraordinario. Había información por todos lados. Decirle a alguien en este momento que no sabía lo que se estaba haciendo, creo que está, es mentira, que lo está diciendo. Perdónenme que lo diga así. Hay compañeros, mire, que le ven el lado negativo a todo. Me escribieron a mí, no sé si lo dije la vez pasada, pero aprovecho y lo digo. Me escribieron, no Dios dado, esto va a ser igual que siempre, no sé qué. Eso fue, me lo escribieron el jueves o el viernes. Y el día sábado a las cinco de la tarde me escribieron, me eligieron. ¿Cómo que te eligieron si iba a ser lo mismo? De altura es lo mismo. Porque a veces perdemos la fe en lo que nosotros podemos hacer. No perdamos la fe en lo que nosotros podemos hacer. Pues somos nosotros los constructores de eso. Y nosotros sabemos que podemos hacerlo y hacerlo bien y dejar lecciones de aquí en adelante. Lecciones de aquí en adelante, poderosas lecciones de aquí en adelante. El presidente ha llamado a combatir el caudillismo. ¿Cómo se combate el caudillismo? Pregándole el poder al pueblo. Que el pueblo sea el que ejerza el poder, que sea el que tome las decisiones. Porque hay gente que se cree jefe de, qué sé yo, de su municipio, de su estado. No, no, no. O del partido también, ojo. No estoy hablando solo del alcalde, del gobernador, también del partido. La gente que se cree que no tiene el partido, sin ellos sería absolutamente, o sin nosotros, sería absolutamente nulo. Yo le decía a los compañeros en la reunión del lunes, que estaba la JPSUV y estaba la dirección nacional. Estamos reunidos. Yo le decía que estábamos nosotros. Pero ha alcanzado el partido un nivel de conciencia tan grande que nosotros nos podían cambiar a todos. Y el partido debe seguir funcionando como funciona un partido revolucionario. Practicando nuestros valores, nuestros principios. Y uno de los principios fundamentales de este tema, o de nosotros aquí, es la democracia nuestra, interna, la democracia revolucionaria, la lealtad, la camaradería, la solidaridad. Es el partido de Chávez, pues. El legado del comandante Hugo Chávez. Si hay alguna pregunta, por favor. Hola, muy buenas tardes. Iniciamos el ciclo de preguntas con Melanie Castillo por Venezolana de Televisión. Buenas tardes para todos los presentes. Se han contabilizado 46.000 calles, un porcentaje alto. Teniendo en cuenta que, digamos, no se están apoyando del ente electoral, sino que la sistematización de los resultados están siendo por el mecanismo CC200. En ese sentido, queremos conocer cómo ha sido el mecanismo en cuanto a la recepción de las planillas que se dieron de la jornada y cómo ha sido el tema de la transparencia. Por otro lado, participaron unos 5 millones de personas. Se tiene previsto que la movilización sea en esa misma cantidad o va a aumentar para lo que es el proceso del 27 de agosto. Y también, en cuanto a ese proceso, si se perfila otra vez el triunfo de las mujeres, como fue en las calles con un 80%, en la elección de los jefes y jefes de calles con un 80%. ¿Cómo ve la correlación en cuanto a esa fuerza? Gracias. Gracias, Melanie. Fíjate, el CC200 es un instrumento del partido. Tenemos en nuestra sala situacional del partido. Y allí hemos adiestrado y dado instrucciones a todos los compañeros que la información de las asambleas sea enviada, tienen el mecanismo, a ese centro. Y tenemos los transcriptores y vamos descargando. Y vamos a descargar hasta los participantes. Todos los que han estado participando en esta hermosa actividad, en las calles, en las comunidades. Es un mecanismo que el partido ha venido desarrollando. Equipo de organización, el equipo del partido, pues ha venido desarrollando con técnicos nuestros, compañeros nuestros. Y a estas alturas podemos decir que es de una extraordinaria eficiencia. Nosotros por allí vamos a poder ubicar a cualquier persona. Vamos a poder, del partido, enviarle un mensaje de acuerdo a su responsabilidad. Me explico. Si tenemos una misión para un jefe de calle, se lo enviamos por ahí. Porque tenemos la data de los jefes de calle. La información. Nosotros estamos pidiendo que en el reporte esté el teléfono actualizado. ¿Por qué? Porque la gente cambia ocasionalmente el número de teléfonos. Hemos ido avanzando en científicar, decía el comandante Chávez, los métodos organizativos. Que nada quede al azar. Que nosotros necesitamos la lista de los jefes de organización o de movilización del partido a todos los niveles. Y la tenemos. Inmediatamente. Y sabemos a quién comunicarnos. Eso nos ha ayudado a nosotros en muchas ocasiones. Muchísimas ocasiones. Nos ha ayudado. Nos ha permitido a nosotros enviar información directa para activarnos. Pongo el caso de aquí de Caracas, el 30 de abril. Cuando el golpe de estado que ellos intentaron hacer. Hicimos aquí una llamada a cada jefe parroquial. Inmediatamente más de 50 mil personas estaban en el Palacio Miraflores. Algo así, ¿ves? Algo así. La participación que tú hablas de un poco más de 5 millones. Tiene que ver con el promedio establecido. Tiene que ver con el promedio establecido. Es un poco más bajo. Es ya tomando datos precisos. Preciso. Eso no va, por supuesto, a la misma velocidad de las asambleas, porque hay que transcribir, hay que cargar, pero no va a permitir a nosotros tener esa información en muy breve tiempo. Ya tenemos todo lo que significa planilla recogida y información recogida. Y también viene la fase de transcripción. Los hombres aquí estamos muy dolidos. Muy dolidos. La participación de las mujeres ha sido mayoritaria, pero muy, muy, muy alta. Pero no solo la participación, sino la elección de mujeres. Eso tiene una razón. Con una revolución socialista, para que sea socialista tiene que ser feminista. Verdaderamente feminista. Donde se le abran espacios a las mujeres. Aquí no se le está otorgando espacios porque... No, déjale el 30% a las mujeres. No, no. Se lo han ganado a pulso. Se lo han ganado a pulso. Trabajando. Se le respeta. Se le respeta en las comunidades. Cuando una mujer de una orden sale corriendo todo el mundo. Todos salimos corriendo. Sabemos cuál es la dirección. La mujer no abandona la tarea nunca. Nos garantiza eso. En las comunidades va a ocurrir igual. Va a ocurrir igual. Y esa es la ventaja de este proceso que viene de abajo hacia arriba. Las enseñanzas que nos está dejando. Mira, las enseñanzas que nos dejó. El proceso en las calles. De la conciencia de nuestro pueblo. Cualquiera que quiera de aquí en adelante empañar este proceso. Le cae. Moralmente le cae. Disciplinariamente le cae. ¿Por qué? Porque ya en las bases nos están dando el ejemplo de cómo hacer las cosas. Ellos... ¿Tú crees que si hubiese pasado una discusión? Porque... No, no vamos a hacer aquí la asamblea porque aquí nos pega el sol. Vámonos para que allá... La oposición la estuviera explotando. La oposición la estuviera explotando. No existe nada de eso. Ni va a existir. Nosotros podemos llevar a una asamblea sillas y no hay problema. Bancos y no hay problema. La gente se sienta tranquila, ¿ves? Y la usan para aceptarse. No la usan para otra cosa. No, no es un arma. No es un arma contundente. No sé qué... Eso es la oposición. Que ellos no se pueden sentar juntos. Y entonces andan hablando que van a hacer elecciones internas. Es que a veces se acoba. A veces se mentira. Lo que nosotros estamos haciendo es revolución. Es el partido Comandante Chávez en acción, como soñó el Comandante Chávez. Gracias, compañero. La segunda pregunta la realiza Liz Flores por Benevisión. Buenos días a todos los miembros de la dirección. Quisiera saber si nos puede explicar. En caso de que en una calle no se elija al jefe o jefa de calle. ¿Qué tiene planteado el Partido Socialista Unido de Venezuela? Y quiero saber si se ha presentado ese caso. Eso por un lado. Por el otro, ya de cara al proceso del próximo sábado. Quisiera que le explicara a la población. ¿Cuáles son los roles, la función que deben cumplir los jefes de comunidad? Gracias. Gracias, Liz. Mira. Sí, claro. Bueno, hay lugares, nosotros llamamos espacios vacíos, ¿no? En silencio, perdón el término. En silencio. En silencio político. Puede ser por el tipo de, sí, de dónde está ubicada esa comunidad y esas calles. Si es inclusive una zona industrial, por ejemplo, hay calles de zona industrial. Y que ya nosotros pasaremos luego a la fase de organizar al partido en esos espacios, en esos lugares. Por ejemplo, los trabajadores, las trabajadoras, etcétera, etcétera. Eso es otra cosa en ese sector. Pero efectivamente sí va a haber calles y nosotros no vamos a tapar eso. Fíjate que hasta ahora, de las que nosotros teníamos, de las que nosotros teníamos planteadas, hay 6168 que no nos ha llegado la información. A lo mejor eso va a subir un poco. O sea, va a subir la participación y va a disminuir este número 6.000. Pero ahí ya nos están quedando a una. Ya esa tarea, se la hemos dado a los enlaces. Una vez que tengamos todo esto, toda la información, el enlace estadal tiene que ir a esa calle. El equipo político estadal tiene que ir a esa calle. Y el equipo político estadal, junto al municipal, parroquial, organizar el proceso de la selección del equipo de dirección de esa calle. Para que todas las calles de Venezuela estén cubiertas. Ayer el compañero, el lunes, el compañero Meliano decía, también nos alertaba, que pudiera haber en algunos sitios donde no escogieron las calles. Pero van a escoger la comunidad. Bueno, eso es parte de la revisión nuestra. ¿Por qué? Porque es muy difícil reunir las calles. Y nosotros estamos conscientes de eso. Pudiera haber en alguna calle de un sector, de una urbanización X, donde el partido no tenga mayor activismo, pero allá hay chavistas. En ese sitio. Nosotros estamos obligados a buscarlo, ubicarlo y organizar el equipo de dirección de esa calle. Va a ser en una minoría de casos, pero los vamos a atender desde la dirección nacional. Bueno, con respecto al rol de los jefes de comunidad, fíjate. Te refieres al jefe de comunidad actual, ¿verdad? Claro, el jefe de comunidad, el que está en ejercicio en este momento. Bueno, una vez que se ha escogido el jefe de comunidad, el equipo de dirección nuevo, este compañero cesa de sus funciones. Esta compañera. Si repite, perfecto. Hay casos de jefes de calle que repiten. Jefes de calle que fueron nuevamente votados y ratificados por esa calle. Y de hecho, el trabajo para la convocatoria de esta asamblea en las comunidades, ya lo está ejerciendo la jefatura de calles que fueron electos. Los que eran jefes de calle antes del sábado, ya no están. Ese equipo ya no está, ya hay un nuevo equipo que es el que convoca. Igual aquí, nosotros le hemos pedido a los compañeros y les hacemos además un reconocimiento, porque fíjate que ser jefe de calle, ser jefe de comunidad, en estos tiempos de pandemia, de sanciones, de bloqueos, de situaciones incómodas para nuestro pueblo y para el país, no ha sido ninguna tarea sencilla. Es una tarea extraordinaria. Y esos compañeros y compañeras van y dan la cara. Algunos se molestan con ello. Les ha ocasionado un gran desgaste en lo personal. Y ahí están y siguen militando. Pues ello es un gran reconocimiento. Pero el rol de ellos termina una vez que sean electos y electas. Hemos dicho, inclusive el reglamento lo dice así, que el actual jefe de comunidad tiene que participar en la convocatoria. Así lo dice el reglamento. Pero el proceso lo van a regir los nuevos electos en las calles. Pero deben participar en la convocatoria. Es como decir el acto formal de entrega de su responsabilidad. Gracias. La tercera y última pregunta por Canal I, Andrea Romero. Buenas tardes. Todos los partidos de oposición están manejando primarias para elegir a sus precandidatos presidenciales. Sin embargo, no hay una elección de base para elegir a líderes comunitarios. ¿Cómo se prepara el PSUV para seguir sumando a personas a estas asambleas de aquí al 2024 que se realizarán las elecciones presidenciales? Gracias. Bueno, ellos en verdad... Nosotros nos alegramos que la oposición actúe así. De verdad nos contenta mucho. Porque ellos solo se preocupan por ellos. Si tú, por ellos en lo personal, quienes ejercen funciones de dirección, tú los ves, es gente que antes decía, no vamos a participar en las elecciones de alcaldes. No vamos a participar en las elecciones de gobernadores. Ah, porque ellos no eran candidatos. Mucha gente, hasta los más radicales, las más radicales, decían, yo no voy a participar ni voy a, ¿cómo se llama? A validar al régimen. A validar al régimen, participando en unas primarias. ¿Para qué primarias? Entonces uno escucha personajes de la caricatura política venezolana como Antonio Ledesma, desde España. Yo he estudiado y pasé todos mis exámenes para ser presidente. Y aspiro a ser presidente. O la señora Machado, que después de decir que aquí no se podía hacer elecciones, ella espera participar en las primarias. O jefes de bandas de delincuencia organizadas, como Juanito Alimaña, que esperan participar en las primarias. Gente que dijo, hasta ayer, que no iban a participar en ningún tipo de elección organizada por el régimen, como la Krausa R y Andrés Velázquez, están anotados de primerito. Son unos farsantes. Son unos farsantes. Personajes desaparecidos de la política hoy levantan la mano. ¿Cómo se llama? Pérez Viva. Él es el candidato de los ciudadanos. Los demás no son ciudadanos, ¿eh? Es una locura en la derecha de las ambiciones personales. Mientras eso ocurre, no le paran a las estructuras de base. Por eso tú los ves que todos los días salen en la prensa, renunciaron 600 en Yaracuy de un partido para otro. Renunciaron tantos de tal cosa porque no están de acuerdo con la decisión que se tomó en la dirección nacional de sus partidos. Por eso nos alegramos nosotros que ellos funcionen así. No tienen ni idea de lo que significa organizar un partido. Ni que mucho menos, al no tener esa idea, mucho menos tienen ideas ni conciencia que las decisiones las deben tomar las bases de ese partido. O tú escuchas, ellos están divididos, muchos, ¿no? Muchos. Están divididos. Entonces, en un partido, en un grupo de estos opositores, hay cinco o seis candidatos. Poner, por ejemplo, un sector de lo que queda de primera justicia. Tienen a Capriles, tienen a Guanipa, a los dos Guanipas. Tienen a Julio Borges, tienen a Ocariz. ¿Quién más? Hay el que respira, aspira. Todos son candidatos. No son capaces ni siquiera de ponerse de acuerdo entre ellos. Claro, los gringos los llaman y los ponen de acuerdo. Ahora, ¿qué siguen haciendo las cosas así? Mientras ellos siguen haciendo las cosas así, nosotros seguimos consultándole a las bases de nuestro partido, las decisiones que vamos a tomar. Aquí hay una dirección colectiva. El primero que pone en práctica la dirección colectiva es el compañero presidente Nicolás Maduro. Nadie vaya a estar pensando que cuando se van a tomar decisiones de Estado, el presidente se encierra solo, ¿no? El presidente tiene un equipo que consulta. Y todos podemos, como se llama, opinar. Y al final, cuando se toma una decisión, todos tenemos que salir a apoyar esa decisión. Todos y todas. Y no solo tenemos que salir, sino que salimos, lo hacemos de manera consciente. Y la idea es que en las gobernaciones hay una dirección colectiva también, para romper con el caudillismo. En las alcaldías hay una dirección colectiva también. En las comunidades hay una dirección colectiva. Una dirección colectiva. Por eso hablamos de equipo nosotros. No estamos hablando de una sola persona. Aquí el más votado, por ejemplo, el fin de semana, será el jefe, ejercerá la función de jefe o jefa de comunidad. Y tres más que lo acompañarán. Uno estará en formación, uno estará en movilización y el otro estará en propaganda. Y asuntos comunicacionales, electorales, ahí, que es esa vicepresidencia. Entonces, eso garantiza que ya hay una dirección colectiva en la práctica. Ellos no, ellos, como vaya viniendo. Pero a nosotros nos alegra que sea así. Y haremos todo lo posible por apoyarlos para que sigan haciéndolo. Siempre. Cada vez que podamos apoyarlos, los apoyaremos. No aprenden de las lecciones que les da este pueblo. Por eso tú ves que los encuestadores salen ahorita otra vez. Los dueños de encuestas. ¿Cómo se llama? De encuestas. De empresas de encuestas. Salen a decir lo que todo el mundo sabe. Si siguen haciendo lo que han hecho por 23 años, nuevamente serán derrotados. Ellos no son incapaces, ellos no son capaces de cambiar nada. Criticaron, algunos llegaron a hablar, lo decíamos nosotros, del hiper liderazgo del comandante Chávez. Del personalismo, y ellos son los personalistas. Eso les va a explotar en la cara en cualquier momento. Por eso nosotros invitamos, fíjate, nosotros invitamos a nuestras asambleas, a los militantes, a los simpatizantes y a los amigos. Y les abrimos las puertas a todo el que quiera ir. Las puertas del PSUV están abiertas para gente que, viendo el desastre de la oposición, pueda verificar y constatar que del lado del Partido Socialista Unido de Venezuela hay una gran fortaleza, que es la unidad de principio, unidad de mando, unidad de dirección, que no tiene ninguno de ellos. Hasta Estados Unidos los critica en la dispersión que tienen, que tienen ellos. Pero bueno, es la oposición que nosotros tenemos y no. Es lo que hay, dijera alguien por ahí. Es lo que hay, es lo que tienen ellos. Gracias. Recordamos entonces, jueves, día de mañana, asamblea en todas las comunidades. Asamblea, donde vamos a definir el lugar. Sábado, sábado, viernes, viernes propaganda por todos lados, la elaboración de la mejor pancarta. Debería haber un premio, ¿verdad? Voy a ir para el furrial o algo así. Ahora la parte, ahorita está nevando allá. No, debería haber un premio. Debería haber un premio. Debería haber un premio. Debería haber un premio, sí, de la mejor iniciativa de comunidades. Y ya nos encargaremos nosotros de entregarles su premio. Un premio, por supuesto, que para un revolucionario, una revolucionaria, el premio, un reconocimiento escrito. Mejor pancarta del Estado tal. La firmamos todos nosotros y se la entregamos. Un documento, un diploma. Por Estado, por municipio. Yo no tengo problema en firmar. ¿Cuántas comunidades son? 46 mil son como muchas. No, mentira. No, no, no. Buscamos la manera. Claro, vale. Buscamos la manera. Mejor pancarta por municipio. Lo podemos hacer. Por parroquia. Lo podemos hacer, ¿eh? Y eso, eso llena a la gente. Vamos, pues. Iniciativa por todos lados. El día sábado, elección. Con un tiempo estimado, comienza a las 2 de la tarde. 2 de la tarde. Y mínimo debe estar abierto al centro hasta las 5 de la tarde. O sea, 3 horas. La primera hora, entre 2 y 3, es para el proceso de postulación de candidatos y candidatas. La siguiente hora es para votar. Y para celebrar en paz la gran victoria del pueblo revolucionario. Porque esas son victorias. A este pueblo que los han tratado, lo han tratado de, mira, de perseguir, minimizar, golpear, hasta satanizar. Algún genio por ahí se le ocurrió llamarnos peste un día. La peste chavista. ¿Ah? Uno dijo que éramos una, sí, una epidemia, casi una epidemia. Y ese pueblo se levanta y vence. Por eso nosotros, nuestro lema, nuestro lema es organizar, unir, sumar, para triunfar. Nuestro lema de este proceso, organizar, unir, sumar, para triunfar. Por eso nosotros venceremos. Buenas tardes a todos y a todos. Bien, en la jornada del día de hoy, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela destacó que 260 mil...